¡Hola, muy buenas! Vengo a explicaros un juego que ya se ha hecho en su momento. No recuerdo con exactitud el nombre del juego, pero como lo vamos a desenvolupar de nuevo, pues no hay ningún inconveniente. Este juego era algo como control por volteo o algo similar. Jorge lo ejecutó en su canal y en el mío yo, pues como bien sabéis, lo revelé. Pero le vamos a dar una nueva versión. Una versión que le va a dar un mayor efecto. Una versión que para vosotros mismos requiere una gran confianza. Porque vais a hacer el control por volteo, o como se llame dicho juego, pero no recuerdo, con los ojos vendados. Vais a utilizar una baraja, obviamente, y una venda que vuestro público os pondrá. Y lo vamos a llevar a cabo de la misma manera como... Es decir, lo voy a hacer yo como si realmente así fuese. Para que veáis con toda plenitud la ejecución. Bueno, como muchos ya sabréis, y en otros vídeos lo he indicado, una venda impide ver de frente, pero no impide ver hacia abajo. Pero no... Esto no viene al caso. Lo digo porque lo que debéis tener presente para que vuestras manos no se peguen al cuerpo, porque aquí se ven las manos, pero aquí no. Y entonces ese juego lo debéis ejecutar de la forma... Yo me acerco y recojo la baraja ahí. Vale. No me he equivocado, ¿no? Vale, no. Es que tengo otra al lado, en que vosotros no la veíais, pero... Vale, de lo que se trata es de indicarle a vuestro público que tenéis un control perfecto de las cartas y que para ello no necesitéis ni siquiera ver. Entonces le pedirás, inicialmente si quieres, a un espectador que te mezcle, él que te haga, que realice la mezcla para que vea que no hay ningún control y se me escapan porque no veo un carajo, claro. Bueno, eso es lo de menos. Eso demostrará para vuestro público que evidentemente no estáis viendo nada. Le pides que elija una carta, que la observe, y yo por lo general vería ahora qué carta es, pero no lo veo porque de frente ya os digo que no veo nada, y que te la devuelva a la baraja. Tú debes realizar un control de esta carta y la debes dejar en la parte superior. Con lo cual, para afianzar esto, yo recomiendo un doble corte y que no se me escape. Que como no veo, no sé cómo las posiciono. Vale. Y una mezcla en la que inicialmente te la vas a llevar a la parte inferior, que si no me equivoco es esta, cuando repase el vídeo sabré si lo he hecho bien. Y una segunda, como siempre digo, esto era normal que pasara porque no se ve nada. Vale. Mezcla por arrastre, cuando quedan pocas que lo notaréis por tacto, peláis las cartas una a una, de tal forma que la carta elegida queda en la parte superior. Vale. Hecho esto, le decís a vuestro público que estáis en disposición de... Permitidme que me pica la nariz. Vale. Estáis en disposición de adivinar la carta del espectador. Con lo cual, ahora realizas un doble lift, coges dos cartas como una, ya lo sabes, recuerda cómo se ha realizado el doble lift, vamos a hacerlo bien hecho, ¿vale? Dos cartas como una, media vuelta, y le enseñas al espectador y le dices, ¿esa está tu carta? Y te dirá, no. ¿Cómo que no? Si yo estas cosas las hacer muy bien. La verdad es que qué sensación más estúpida la de estar con los ojos vendados. Cuando explico el juego, si lo podía hacer simplemente explicándolo... Bueno, eso da igual, vale. Y cuando él te diga no, dices... Ah, perdón, que me he cocao. Que es que la llevaba a la parte inferior. Y entonces le enseñas la parte inferior. Dices, ¿esa es esta? Y te dirá, no. ¿Cómo que no? No puede ser. Entonces, teniendo presente que siempre tu público esté de frente, la carta que hemos volteado con el doble lift, la pondrás cara a ti y la girarás y la pondrás frente a tu público. Y le dices, entonces no es ni esta ni esta. Y el público te dirá, no. Y dices tú, vaya, pues hemos fallado. La repliegas y ya tienes tu carta volteada al respecto de la baraja para llevar a cabo el juego final. Cortas y completas y depositas la baraja sobre la mesa. Si quieres, a partir de aquí... ¡Au, que no veo! No veo por la cantidad de luz que me entra ahora. Si quieres, a partir de ahora, puedes dejar las cartas sobre la mesa. Puedes realizar un abanico en la que se vean todas las cartas menos una que está boca abajo o termina el juego como tú quieras. Pero en definitiva, y si no me equivoco, la carta elegida por el espectador era el 4 de picas. Creo que puede ser divertido llevarlo a cabo de esta forma. ¿Dónde me ha caído la carta? Aquí. Que me cayó una por los suelos. Y... Espero que os haya gustado. Me alejo para que me veáis bien. Y que lo disfrutéis una vez más. Hasta el próximo vídeo.